Hola, muy buenas. Quiero aprovechar este vídeo en este maravillosísimo medio de comunicación infolibre para desear a todas las criaturas humanas feliz año nuevo. Feliz año nuevo, ya saben ustedes que año nuevo suele ser vida nueva o por lo menos es lo que muchos de nosotros pretendemos excepto algunos que quieren que el año nuevo les lleve a la vida pasada como es el caso por ejemplo de esperanza guirre no es así don juan tucirí usted qué opina si querido juan luis aprovecho para felicitarte el año a ti también y deseo que por fin este año próximo te contraten como modelo de alguna marca de ropa que ya sé que es tu ilusión aunque vas camino de que sea en fajas xórax en lo referente a lo que cuentas de esperanza guirre te diré que la lideresa ahora que se acercan las elecciones municipales y que ha visto la oportunidad de pillar cacho dice que ella nunca dijo que se retiraba de la política lo que dice que dijo es que se retiraba de la primera línea de la política y digo yo que si ser alcaldesa de madrid no parece que sea estar en la segunda línea no a no ser que piense si ganara por casualidad dirigir las ciudades de ávila por ejemplo eso sí sería estar en segunda línea o más bien retirada del centro sólo por tirar de hemeroteca le recordaré a la señora guirre aunque ella ya lo sabe que ella dijo textualmente les he convocado para anunciarles mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada de la asamblea y presidenta de la comunidad he llegado a la conclusión de que es el momento adecuado para retirarme eso no tiene vuelta atrás es cruzar el rubicón pues ahora parece que quiera que quiere volver a la orilla de la que partió que oiga está en su derecho pero no sería más fácil decir que me arrepiento que vuelvo ahí va el ebro ah también ha dicho que en españa lo que hay es mucho miedo a la libertad no sabemos si lo ha dicho en referencia al ministro del interior y a su ley mordaza ahí esa boquita que nos pierde pues sí si lo de la boquita lo dice por mí lo sé ya sé que tengo una boquita como una puñalada en un tomate pero no pasa nada porque le he pedido a los reyes magos un buen chute de colágeno que se me van a poner los labios como morcillas de burgos vale feliz año nuevo a todos a todos